Muy buenos días, pues sí, hace escasamente un par de minutos acaba de llegar a puerto La Guardamar Concepción Arenal con esos 16 migrantes a bordo que ya han sido bajados y se encuentran en la carpa del dispositivo de Cruz Roja aquí en el puerto de La Restinga. Esta embarcación fue avistada anoche y rescatada a unas 120 millas al sur de la isla de Gran Canaria y lo que les decía hace unos minutos acaba de llegar aquí a la isla del Hierro. Lo importante es que aparentemente todos están en buen estado de salud. Seguiremos muy pendientes porque todavía hay dos migrantes ingresados en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes con estos nuevos 16 migrantes que llegan a la isla. Ya en 2024 estamos en la cifra de 951 personas las que han alcanzado la Costa del Hierro. Si a esto le sumamos los datos de 2023 son más de 15.500 migrantes. Gracias por esa última hora desde el muelle de La Restinga al sur del Hierro. Gracias Eduardo, buenos días. Muy buenos días.